Cápsula número 10 Bienvenidos, damas y caballeros. Hoy hablaremos sobre las técnicas e instrumentos del diagnóstico institucional. Para ello nos preguntamos, ¿cuál es el objeto del diagnóstico institucional? Primero, identificar las debilidades y potencialidades de la institución educativa superior, fundamentar cambios a partir de los resultados que se obtengan y elaborar un futuro esperado. Como ya se ha señalado, el diagnóstico institucional indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación en la que se encuentra la institución, determinando las causas o factores que expliquen las características de su funcionamiento actual y el comportamiento en su desarrollo histórico. Por lo tanto, obedece a un proceso que inicia con una planificación inicial, es decir, debe establecer los objetivos, metas, responsabilidades, presupuestos, en qué tiempo, qué dimensiones voy a diagnosticar, entre otros. Recopilación de información, que será tabulada, sistematizada. Interpretación y valoración de los resultados, toma de decisiones, es decir, voy a intervenir para resolver los problemas detectados y las fortalezas de la institución a nivel de recursos humanos, materiales, presupuesto. Y seguimiento de evaluación, ¿qué técnicas e instrumentos voy a utilizar para realizar el diagnóstico? Considerando que las técnicas son procedimientos utilizados para obtener evidencias necesarias que permitan formar un juicio objetivo que facilite la calificación de hallazgos detectados al hacer el diagnóstico. Las técnicas utilizadas para hacer el diagnóstico en educación están principalmente en la entrevista, es una técnica que le permite recabar información de manera directa. La observación, es una de las técnicas más apropiadas para la investigación cualitativa. La encuesta, es una técnica que al investigar no tiene que estar presente, puede ser aplicada por otras personas, puede hacerse de manera virtual y genera menos costos, entre otros. La entrevista, es un diálogo planificado e intencionado con el propósito de obtener información sobre el punto de vista y la experiencia de las personas o grupos de personas. Es una forma de recoger opiniones, percepciones, ideas y sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una serie de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. La entrevista puede ser estructurada, utiliza con frecuencia las preguntas cerradas y exactas, los temas están predeterminados. La entrevista semiestructurada, cuando utiliza un lenguaje cercano a las características de las fuentes de información, como edad, sexo, nivel de estudios, entre otros, se trabaja con cuestionarios abiertos, utilizando una guía con temas claves. Adapta flexiblemente el procedimiento y los temas de la entrevista a las necesidades del interlocutor. Otra técnica es la observación, ya que es una técnica de elaboración de informaciones que permite acumular y sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene relación con el problema que motiva la investigación. Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. Se caracteriza por ser exploratoria, tomar en cuenta la cotidianidad y la vida diaria de las personas. Fomenta el entendimiento del contexto. La observación puede ser directa, sin la intervención de otros actores. Los datos que se pueden obtener son sucesos, conductas y condiciones ambientales. Permite un registro minucioso, sistemático de los fenómenos observados en el contexto. La observación indirecta, o también llamada externa, aquí el investigador no recoge directamente los datos disponibles, sino mediatizados por el relato o la manifestación que de ellos hace una determinada selección de personas. La encuesta es una técnica que recoge de modo muy estructurado, mediante un cuestionario, las opiniones, descripciones o percepciones que tienen los sujetos sobre el objeto de estudio, de las cuales se pueden identificar fortalezas y debilidades. Entre los instrumentos utilizados para el diagnóstico institucional están las fichas, los cuestionarios, los datos estadísticos, el TETS, la lista de cotejo, el diario de campo, la escala de estimación, las grabadoras y las filmadoras. ¿Cómo analizamos la información obtenida? Se recomienda utilizar la técnica del FODA que permite identificar fortalezas y debilidades, así como oportunidades y amenazas de la institución educativa superior. Busca tener un alcance real de la problemática y de las posibles alternativas de solución al relacionar distintos aspectos recogidos de la realidad. ¿Qué son las fortalezas? Son las actividades o atributos internos de la institución educativa superior que contribuyen y apoyan al logro de los objetivos institucionales. ¿Qué son las debilidades? Son aquellas actividades o atributos al interior del centro que inhiben o dificultan el éxito del logro de objetivos de la institución educativa superior. ¿Qué son las oportunidades? Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de la institución educativa superior que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta si se aprovecha en forma oportuna y adecuada. ¿Qué son las amenazas? Son hechos o tendencias en el entorno de la institución educativa superior que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo. Lo que se quiere identificar es que aquello dentro de la institución educativa superior que es positivo, como las fortalezas y debilidades, y aquello que dificulta el logro de los objetivos, debilidades y amenazas, con estos cuatro elementos se puede obtener una fotografía de la realidad de una institución. ¡Gracias! ¡Gracias!